Lo que nos permite incluir ovejas en el viñedo es contribuir a reacoplar dos aspectos de la agricultura que siempre han estado conectados, que son la producción de alimentos vegetales y la producción ligada al ganado, al mundo animal. Hemos demostrado cómo diferentes tipos de manejo basado en la naturaleza, tales como el uso de bioestimulantes, las cubiertas vegetales o el uso de ovejas, contribuyen a mejorar la salud de los suelos de los viñedos en la provincia de Cádiz y cómo esto a su vez tiene consecuencias positivas para la producción de vino en la provincia, ya no sólo de cara a la calidad del producto, sino también de cara, por ejemplo, al enoturismo. El 60% de los ensayos ha aumentado la producción de uva que venía de la cubierta vegetal respecto a la uva que venía de los ensayos de laboreo. Creo que es un resultado bastante positivo. Hemos estado haciendo todas las analíticas que venían después de los vinos, hemos hecho también el análisis sensorial, hemos también abordado la última parte experimental donde se introduce el ganado para eliminar las cubiertas que habíamos sembrado en el rancho de La Merced. Con estas investigaciones vemos cómo mejorar, cómo mantener ese suelo, cómo cada vez usar menos pesticidas, menos abonos, regenerarlo de forma natural, de forma sostenible, que es de lo que se trata al fin y al cabo. Muy importante, va a influir en nuestro vino, en nuestra uva, en nuestra calidad y en todo el sector. Desde el CEIA3 hemos venido acompañándonos solamente en la justificación y ejecución del proyecto, llevamos todo el paquete completo de divulgación que incluye imagen corporativa, redes sociales, notas, página web y también participación y divulgación en eventos. Podemos destacar que una de las acciones que se ha hecho es un taller de investigadores en el cual hemos intentado distintos investigadores del CEIA3 poner en común las temáticas relacionadas con temas de suelo. Además de presentar los resultados de los ensayos que hemos elaborado, tanto en campo como en condiciones controladas o en bodega, hemos tenido la oportunidad de catar vinos que se han elaborado en el marco del proyecto y que proceden de parcelas tratadas con diferentes tipos de manejo. Hemos concluido que el uso de estrategias de manejo sostenible contribuyen a mejorar el funcionamiento de los suelos de los viñedos de la provincia de Cádiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!